Vamos a más información, mire esto, lucharán de dos a tres caídas por aires acondicionados. Vea usted esto que van a hacer, y es que con el fin de recaudar los fondos necesarios para la instalación de aires acondicionados en los salones de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la Colonia Plan Chiapas, municipio de Chiapas de Corzo, el próximo viernes 1 de marzo se realizará una función de lucha libre con causa dentro de estas instalaciones en la cual habrá una cooperación de 15 pesos para apoyar a los fondos para esta escuela. Escuchemos esta información, cortesía mi compañero Alex Alcázar. Sí, miren, antes que nada, muchas gracias, muy agradecido, de veras, de corazón, porque siempre hemos gozado, tenemos el privilegio de tener el apoyo de todos ustedes, y gracias a ustedes, Subsiste el Guerrero, son un éxito nuestros eventos, y el día de hoy, una invitación a las colonias aledañas, a la misma Colonia Plan Chiapas, para que asistan el día viernes 1 de marzo a las 4 de la tarde en las instalaciones de la escuela que está ubicada en la misma Colonia Plan Chiapas, Miguel Hidalgo y Costilla, Primaria Federal, a una función de lucha libre, una función de primer nivel, con el objetivo de tu servidor le está obsequiando, está donando esta función a la escuela. El fin es que lo que se copte de recursos sean utilizados para las mejoras de la escuela. Yo acabo de dejar el cargo de presidente, presidente del programa La Escuela es Nuestra, se hicieron baños nuevos, como ahí no tenemos drenaje, se hizo una fosa séptica nueva, se hizo una cisterna nueva, se arreglaron los salones, se mejoró la escuela en general, pero el objetivo es meterle aires acondicionados a los salones. Entonces, estamos poniendo cada quien nuestro granito de arena, porque viene también otro recurso del mismo programa, para que se lleve a cabo ese proyecto de meter aires acondicionados, porque creo que nuestros niños merecen estar en las mejores condiciones. Entonces, esta función es una función en la que va a estar, mira, el ángel de Tuxa, tu servidor, Jaguar Negro, Murci, Vértigo, Dantaleón, Arion, Imperio, Argen, Taurino, los exóticos, o sea, es un programa de primer nivel, ¿no? Que si la gente va y lo paga a un local, va a pagar 150, 200 pesos. Aquí le están pidiendo 15 pesos de recuperación, voluntarios, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, ese es el fin, contribuir, apoyar, ¿verdad? Dar las cosas de corazón, hermano. Tú sabes que lo que das de corazón, Dios te lo multiplica, para que esa escuela pueda tener, ahí estudió mi hija, ahí están mis nietos. Tenemos que contribuir, tenemos que hacer algo. ¿Y qué mejor forma? Yo a través de mi deporte, mi amado deporte, que es la lucha libre, arriba del rinzo y el guerrero, con mi máscara, con mi personaje, aquí soy el señor José Luis, pero siempre tenemos la buena voluntad de... Bueno, pues ahí está la información justamente sobre lo que van a realizar, pues para poder apoyar a esta escuela primaria en Chiapas y Corzo. Recordemos que las temperaturas serán muy altas en estas próximas fechas, por lo tanto, es importante que se dé algún tipo de apoyo. Así que, bueno, pues ahí está esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!